Pero bueno, este... ¿Cuál tú crees, güey, que han sido los mejores eventos que ha habido aquí en la ciudad que tú hayas manipulado, pues que tú hayas conseguido? Pues yo creo que el más cabrón, la neta, fue el de Stigma, güey. Porque ese evento, güey, solo fue... Solo fue como dos semanas, güey, de publicidad. Y ni siquiera pagamos publicidad, güey. Qué pedo. La neta, güey, no sé qué pedo. Y cayó un chingo de banda, güey. La neta, yo me impresioné, güey, la neta. Me impresioné. Y luego era un lugar, güey, ni siquiera era céntrico. El lugar estaba feo, güey. ¿Me entiendes? O sea, ¿no fuiste, va? No, no me tocaba. Es un parquecito así bien X, ¿sabes? No es el parque ya del... En un barrio, güey. En La López. Simón, en La López. El que tiene el skatepark a un lado y ya está todo inundado ahorita. Simón, ese, ese merengue. Entonces, cuando yo andaba con este güey a comer, güey, la neta. Y el mirando, oye, güey. Ya tengo ya todo el cypher, ya tengo todo aquí. Ah, Simón, va. Y ya, pues, llegamos acá, güey. Y que voy yendo que en el carro, güey. ¿Qué pedo? Dije. O sea, es demasiada gente. Dije, no mames. Y pues, ya mire qué rollo. Y no, dije, pues, la neta, qué chingón, güey. Y o sea, ni siquiera, güey. O sea, no le dimos nada de publicidad, güey. Nada, nada. Y salió las dos semanas, güey. Esa vez también vino el Vents. Y vino... ¿Quién vino? El RDGO, güey. Y no, dije, no, puede ser cierto. ¿Qué pedo con esta gente? Dije, y ya, pues, sí, era un chingo de gente, la neta. Y después, en el RC, yo creo también, el lugar lo hizo ver muy, muy bien, la neta. Sí, la neta, me gustó mucho el lugar, güey. Sí, ahí sí le metimos una feria porque, pues, habíamos gastado un poquito más del usual, güey, la neta. Sí, gastamos un billete. Y, pues, la gente fue, güey. Lastimosamente, yo creo que hubiera, pudo haber hecho el doble de gente, ¿sabes? Pero, pues, estaba más chineso del COVID, güey, andaba bien rezo la bola de COVID. Entonces, sí, fue muy difícil, la neta, sacar ese evento. La neta, yo me estaba arrepintiendo de hacerlo. Yo dije, yo creo que lo voy a hacer, lo voy a posponer. Pero, pero no, la neta, yo sí había mucha gente también, pues, diciéndome, eh, güey, sí, 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 sí. Y ya dije, no, entonces sí lo voy a hacer porque, pues, no voy a hacer que ya después se complique. Pero, no, la verdad, sí, fue, sí. En cuanto a nivel, sí estuvo, pues, flojón de aquí. Al menos de aquí yo sí me sentí súper flojo, la neta. Yo le digo, pues, regaño, güey. Pero también, yo, la neta, sí he escuchado que son cosas en las que estoy, que quiero trabajar. Porque mucha gente me dijo, oye, güey, la neta, este güey le dio bien cabrón y no pasó, güey. Y es como que, ay, cabrón. O sea, eso es lo que no, lo único que me disgustó de ese evento. Porque a lo mejor sí pudo haber entrado gente, pero yo, la neta, no estaba allí, güey. O sea, yo como organizador, se supone que tengo un equipo y a veces, no todo es perfecto, la neta, a veces hay fallos. Y al saber reconocerlo, pues, yo le digo, eh, güey, pues, aguanta, güey. Es que, no me digas a mí, yo no soy el único que está aquí. Entonces, ya es como que yo agarro al Miranda o a quien sea que me esté ayudando. Ven para acá, güey. Necesito ver qué anda con esto. Y ya después, a lo mejor, sí, no, pues, vale, madre. Fallamos aquí y, pues, bueno, ni pedo. O sea, ya tengo que aprender de eso. Y ya, la neta, yo siempre trato de aprender, güey. Y mencionarlo bien. Y a la otra, siempre que, si apunto acá, agarro mi celular, ok, ya. Ya después digo, no, allá, que me suene la alarma acá, la pura hora del evento, donde diga, acuérdate que tienes que hacer esto. Y ya, ok, ya está bien, ya. Ya suena acá y ahora sí, ven, vengan, entonces para acá vamos a hacer esto. Porque a veces se me olvida, güey. Entonces, siempre que sale algo de un evento, trato de aprender, güey. Trato de que quede mejor posible, la neta. Porque, pues, la neta, si está, sí, pues, yo trato de que salga lo mejor, lo mejor, lo mejor. Porque es muy tedioso. Y a veces me dicen cosas donde yo ni siquiera estoy. Pues, eh, güey, pasó esto. Y yo estoy con este güey. Todavía no llego, ¿me entiendes? Igual también tuvimos pedos con un, tuvimos un pedo con un after. Y ya es como de que necesito aprender también de esto. Porque, pues, la neta, güey, ya no quiero que pase, ¿me entiendes? Entonces, y así, entonces, no sé, también es lo que me gustó mucho. También fue una vez que vino RDGO. Que ya vive aquí, pero, pues, bien fue. Sí, bueno, sí. O sea, no sale rey. Y también en rojo también. Fueron unos Shaolin, güey. Así que la vez que vino Shaolin. Que no las grabaste. Esa fue otra que, 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 que la neta, todo el mundo me decía, güey, qué pedo, güey. Sí, fue bastante gente también. Y estuvo muy bueno, la verdad. Sí, estuvo muy bueno el evento ese. Vinieron gente de fuera y los pedos lo hicieron muy bien. Eh, y yo creo que ya. Y las Jams también, donde vino Potencia también. Sí, estuvo muy bien. Las que van a las K. Sí, con el escasito. El escaseado. Sí, tío, porque ha venido mucha gente de renombre, güey. Sí, güey. O sea, ha venido en Alemán. Ha venido el Forastero. Ha venido el Forastero. No.